Cecilia Arellano es una cantante artista que me propone un amigo llamado Ricardo Saltón. Me dijo, ¿te escuchaste Cecilia Arellano? No, no la escuché. Bueno, escuchala. Y aquí están nuestras medanoches. La canción que vamos a interpretar de ella se llama Interperie y en la banda de ella participan Leo, Alexander Rusen White en el bajo, Oscar Rafael Castellano en la guitarra y en la batería, en la percusión, Pablo Iván Minen. En nuestras medanoches, Cecilia Arellano. El mío será de barro, de arena, de cal o de tiempo, memoria y terral. Tendrá teques, ventanas, baldosas o duendes, ballenas, pariposas. Está la raíz y sus destellos en los sutiles rizomas del pie, en las antenas de los cabezos o en el brillo que los dedos ven. Tendráte. Ay, sí, sendero y casa de miel En los volcanes, los afluentes Donde el amor tiende su mantel Y el helecho brota incandescente Ay, sí, sendero y casa de miel En los volcanes, los afluentes Donde el amor tiende su mantel Y el helecho brota incandescente Estar a la casa de miel Adentro o afuera de la piel Y el amparo amigo bajo tu brazo en mí Será de barro, de arena, de cal O de tiempo, memoria y terrar Tendrá techos, ventanas, vacuosas O duendes, vallenas, mariposas